ok bienvenidos al line o jack les voy a mostrar cómo armar la computadora la pc más bien dicho pueden ver que tengo la tarjeta madre cascarón fuente de poder ventilador del microprocesador disco duro memoria ram dvd está ahí atrás ok está desde aquí afuera comenzamos bueno pues lo que yo voy a hacer primero yo creo que es meter la rama hay que meterla con cuidado y muy bien y un dato curioso es de qué hay que tener cuidado para no dañar los pines ok es el microprocesador no mejor no lo saco ok la Ok, hay que montarlo otra vez al cascarón Antes de desmontarla, recuerda que debes de tomar fotos de donde iban los cables Para que no se te olvide como va incrustada tu tarjeta madre No se te olvide como va incrustar Un dato curioso, dicen quien sabe que los pines son oro, es oro pues Que es oro Viendo un tutorial, eso dicen, pues quien sabe Yo nunca lo he Lo he comprobado Hay que poner todos los tornillos como estaban ¿Por qué no alzarme? Pues este, fue para que la limpiara porque ya estaba muy sucia Gracias a eso me percaté que la pastita del microprocesador Ya está bastante seca Así que eso ayuda al error que me aparece Ya que el microprocesador se calienta Esa pasta ayuda a enfriar un poquito más Si no mal recuerdo Recuerda no apretar mucho los tornillos No las aprietes demasiado porque puedes dañar la placa Vale nomás lo suficiente Hasta donde da Sin exagerar Cada pez es diferente Yo tengo una gata guay Del 2004, 2005 creo En su tiempo era una de las más chingonas Me costó casi 20 mil pesos Bien Y la he formateado como 8 veces No, exagero, como 5 A lo largo de los años Ok Ahí está Hay que empezar a Colocar Las cosas como estaban Para proceder al Ensamblado ¿Por qué les digo que tomen fotos? Porque pues Tenemos muchos cables Luego no sabemos De dónde es cuál Y debemos Ponerlos como tal Como van Porque podemos provocar otro error Proceder al Vamos a poner el microprocesador. Estos no me preocupo tanto si los aprieto porque abajo de la placa tiene una basecita donde se aprietan así que no tienen mucho contacto con la placa. Pero eso hay que checarlo cada una en su placa, ¿vale? Tengan mucho cuidado cuando van a hacer esto. Hasta donde ya no se deje tirar suavemente el tornillo. No apliques demasiada fuerza hasta aquí. Aquí llegó. Se acabó acá. Ok. 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 Vamos a hacer el DVD. Vamos a hacer el DVD. Voy a ponerle esta parte. Ok. Vamos a hacer el DVD. 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 Y luego esta que dice... Ok, esto es de las tarjetas, del lector de tarjetas. Vamos a hacer el DVD. Vamos a hacer el DVD. Ok, ya casi tenemos todo. Solo hay que montar otras pequeñas cositas. Ya tenemos que conectar el DVD. Vamos a hacer 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 el DVD. Y luego nos lo hayan. Vamos a hacer el DVD. Y listo. Sobreazar. Vamos a hacer el DVD. Vamos a hacer el DVD. Pro moisturizamos. Vamos a hacer el DVD. Vete. Por encuentra. Sobrender. Ok, ya terminamos No más nos falta Poner la batería Hay un error que comúnmente sale Cuando inicia El error de time Que es tiempo Y ese error sale Porque la batería ya no está funcionando correctamente Para solucionarlo Hay que Cambiar la pila Es una pila de relojero Así que la pueden comprar En un relojero Bueno chicos Pues esto es la de NeoJack Yo soy NeoJack Y esto fue Armando una PC Desde cero ¿Vale? Bueno pues ya la conectamos Y al parecer hicimos todo bien Porque aquí está Ahí está nuestro Ay se ve rojo el cuarto Yo sé que es luz blanca Uy Bueno pues se está iniciando Vamos a ver qué onda Bueno pues ya entró aquí A mi escritorio Ya se están instalando Algunos controladores De los dispositivos Que desconectamos Vamos a ver Cómo está el funcionamiento Pues eso fue todo chicos Si te gustó el video Dale like Like a mi Dale like a mi video Y suscríbete al canal Eso es cocinar Te encuentro de tradiciones Y al parecer hicimos algo mal Porque se supone que tengo 3 GB Y aquí nada más marcan 2 Así que lo único que pasa Es que nos volvemos a A desarmar Y acomodar las Las ramas Hasta que las reconozca Este error es de Defensa Es que No tengo No tengo antivirus Pero bueno Esto es todo En este pequeño Tutorial Hasta la próxima Gracias Gracias